El mal astuto había colocado las primeras trampas. Gracias a ellas, los codiciosos enanos lo iban a tener mucho más complicado para robar oro o dañar el corazón de la mazmorra. ¡Hasta luego! ¡Venga, que ya estáis! ¡Venga! ¡Tú saldrá bien! ¡Somos maldados! ¡Somos maldados! ¡Somos maldados! ¡Nadie puede chambear! ¡No! 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 ¡Somos maldados! ¡Somos maldados! ¡Refuerzos! ¡Atacad! ¡La amenaza enana no había sido neutralizada aún! ¡Claro está! ¡Con suerte, los nimios habían elaborado unas cuantas trampas en su tiempo libre! ¡Y estaban encantados de ponerlas a disposición del mal avasallador! ¡No pasa nada! ¡Hola! ¡Corre! ¿Está despotando la guarida? ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 ja! La trampa de los nimios resplandecía. Los enanos ladrones de oro no tardarían en dejarse las cuerdas vocales al precipitarse a una rápida muerte imprevista. Vale. ¿Eh? ¡Que no quiero agarrar a nadie! ¡Por favor! ¡Ah! ¡Vale! Tengo agarrados a todo Ese era el problema ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Suminito gratis! ¡Vamos! ¿Y tú qué haces aquí? ¡Hola! ¡Nyuku! ¡Trabaja! ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? Día de la paga Tu ejército se ha visto verbado por causas mortales ¿Cómo está pasando? ¿Me han vuelto a atacar? Sí, pero ¿por qué no? Vale Ok Ok ¡Véngalo! 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 Vale. Vale. Esto es lo que tengo que romper. Vale. Su zona de tesoro... A llegar a su zona de tesoro... Vamos a llegar desde aquí. ¡Véngalo! 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 Vale. Vamos a ver qué hay aquí alrededor. A ver. Tendríamos que romper su zona de... Su zona de... de tesoro. Cabrones. Vale. Vale. Que su zona de tesoro... es esta. Para llegar aquí... simplemente es entrar... Aquí, aquí... y aquí. Creo que no tenía... Tiene el ascensor para ir arriba... Y en efecto. Que sería matar a esta gente. Que ya está hecha merde a alguno, por dentro. Hay que tirar a una cabra. ¡Ding down! ¡Es día de paga! Porque aquí no lo puedo lanzar directamente, ¿no? Porque tengo los máximos. Puedo tener 4 y 4. El mal multiluminario había elevado su límite máximo de ninios, de modo que podía contar con aún más criaturas afanosas. Puedo tener 5 km entre 2 km y los 2. ¿Cuál es el que no está posible? ¿Obulan tiene 6 km a menos o menos o menos o menos o menos? ¿Obulan tiene 6 km a menos o menos? ¿Le hemos robado sus pavos? ¡More pavos for me! ¡Vale! Vale, he de admitir que no me he esperado esa conversación Oye, si vais a ir a cobrar, cobrar rápido, ¿vale? Por eso de que el enemigo está llegando Tus niños han agotado por completo una beta de oro No, 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 no ¡Ah! ¡Te cago con la zona! ¡Que si te acuerdas! Nueva zona T-T-T-T ¿Qué? Sí, esto... Eh... Donde yo ya he entrado esto ya es mío Esto ya es mi zona Ahora lo que voy a hacer es... ...eh... Conquistar la... La zona de su... Sale, no me esperaba que tuviera un lanzallamas. Pero no, chico. Pero poca vida. Vale. Ya tengo nueva sala de tesoro. Vale. No, 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 no. No, 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 no. Ya tengo a nueva sala del tesoro. Vale. Algo me dice que aquí es donde tengo yo. Vale, tengo esto al máximo ya. Vale, ya puedo contratar todavía más gente. Esto lo tengo a tope. Vale. 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 Un poquito más oro por aquí. No encuentro ninguna otra beta, tío. Esa es la putada. No. Los enanos están construyendo salas en el inframundo. Se pusieron a chambear esta gente. Se ha descubierto una zona nueva de la mazmorra. Estos se van a morir. O sea... Un poco oro ahí, de torbos. La gente... En mi cabeza tiene sentido de que esto es el último eslavo. No sé qué me ha hecho daño, pero me ha hecho mierda. Sí, creo que... Cuántas betas hay aquí. Bueno, pues ya sabemos el siguiente sitio que vamos a robar. Los enanos habían perdido aquella batalla. Con aire satisfecho, el mal absoluto en esencia se frotó lo que se podría interpretar como dos manos. El mal desolador había conquistado la salida. Sus tropas por fin tenían acceso libre a la superficie. Y ya todo es mío. Mira cómo van mis goblins. Lo siento por la lava. Los enanos. Gracias.